Estamos haciendo una buena nueva formación y ¿por qué digo buena? Simplemente porque la convocatoria ha sido muy importante. Se nota interés en la temática, que los choferes conozcan herramientas de cómo colaborar con las personas con discapacidad, me parece realmente de vital importancia. Y esto en el sentido de que las personas que tienen certificado de discapacidad, normalmente en muchos casos, saben y tienen la consideración que ese certificado de discapacidad, dentro de los beneficios, llamémosle, uno está en poder viajar en el transporte público de los pasajeros. Entonces, que los choferes tengan las herramientas necesarias, básicas, para poder colaborar en esa relación, en ese trato, me parece vital importancia. Creo que es un camino que estamos empezando. Si Dios quiere, va a seguir. Y eso definitivamente creo que en el mediano plazo va a cambiar un poco el trato en esta sociedad de choferes. Desde la EMT, el presidente, el doctor Marcelo Ferrari, nos encomendó organizar este tipo de encuentros en donde podamos estar personal de distintas áreas de gobierno, principalmente los que tienen a cargo el tema de la discapacidad y de los adultos mayores, que es lo que nos reúne hoy. Por eso es que vinieron funcionarios de estas áreas respectivas, Carlos Botilecuona, Nicolás O'Brien, del área de adultos mayores, y brindaron una capacitación, distintos consejos y experiencias que ellos tienen de muchos años de trayectoria, para apuntar hacia los choferes del sector del servicio masivo de transporte. Es por eso que en conversaciones desde la presidencia de EMT con la UTA, decidieron hacerlo aquí, en la casa de la UTA, en la sede de Salta, donde utilizamos los diferentes salones para hacer las partes teóricas y prácticas. Yo creo que el objetivo fue ampliamente cumplido, ya que lo que se buscaba era sensibilizar a la gente y que puedan tener cierta empatía con las personas con discapacidad cuando las cruzamos, no solamente en las calles todos los días, sino cuando tienen que subir a una unidad de transporte, a un colectivo, en este caso. La verdad que es muy linda la experiencia, tener días empáticas con las personas mayores, y tener capacidad de ponerse en el lugar de las personas, y ser un poco más pacientes. Te cuento una experiencia que me pasó un día, que transportaba a una persona ciega que iba a la Ruta 26, y era en ese entonces cuando la Ruta 26 venía, no era ahora la nueva ruta que conocemos hoy, y esta persona ciega iba a la policía, tenía que cruzar. Bueno, paré la unidad, puse freno en mano y lo ayudé a cruzar, y cuando volví al colectivo los pasajeros me aplaudieron.